Las nenas tenían detenido un camión de piedras ahí, entonces yo venía pasando, venía saliendo de mi trabajo, entonces yo les dije a ellos, si van a aplicar la ley, que sea parejo, no le apliquen solo a la gente pobre, no le van a asomarse de esos cachones, como van haciendo esos despales. Entonces ahí fue cuando ellos se me lanzaron la policía a agredirme, que me dijeron ellos, que yo que hablaba. Entonces ahí fue cuando ellos se me tiraron a agredirme, entonces ahí fue cuando yo les reclamé también de la firma falsa. En una denuncia por otro caso. En otra cosa, entonces ahí ya comenzaron conmigo, a copiar conmigo, entonces no les gustó a ellos, cuando yo les reclamé ya después de eso, lo que pienso fue que vaya una investigación a fondo después, de parte de la institución de la policía, que mande a la monta granera a investigar y se sigue bien pues, para que pongan pues policías profesionales, que no nos ponemos policía, que no saben nada, que pongan policía, que se hayan preparados. Entonces eso es lo que yo quiero, que no, no, que no se hayan agrediendo a la gente y a la del poblado. ¿Usted ya denunció en asuntos internos? Yo ya lo denuncié en asuntos internos, ya está puesto eso, y me dijeron que ya lo habían pasado hasta Managua. Ah no, no me d Este golpe me está afectando el corazón a mino, no no, este golpe a mi no falta Este golpe a mi no estar, este golpe a mi no estar afectando A mi no estar afectando el corazón a mino, este golpe a mi no me afecta Donde mas tiene el golpe? A mi no estar afectando elashes.